Y mientras no vuelves seguiré de borracho así no duele Como me cuesta creer que no te volveré a ver Tú eras mi suerte ando con otras pero eso no resuelve Te fallé y lo malo si se devuelve ahora estoy pagando y lo sé Rompí tu corazón sin ningún motivo sin tener razón Lo único bueno de esto es esta canción Un profesional quebrando sentimientos No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Baciando botellas duele el corazón Buscando la cura pa'l dolor que tengo Y mientras no vuelves seguiré de borracho así no duele Como me cuesta creer que no te volveré a ver Tú eras mi suerte ando con otras pero eso no resuelve Te fallé y lo malo si se devuelve ahora estoy pagando y lo sé Rompí tu corazón sin ningún motivo sin tener razón Lo único bueno de esto es esta canción Un profesional quebrando sentimientos No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Baciando botellas duele el corazón Buscando la cura pa'l dolor que tengo No tengo otra opción que llenar este vacío con tentación Están patrullando una supera a un lado Los radios van sonando Andamos equipados Si me miran sorriendo es porque ya coroné Ya no supe en el antro ni cuánto gasté Las morras van bailando Tengo varias a un lado A como nos cambió la vida Ay no más para las de harina Desde morro trabajando En la vida quería hacer algo Los chingazos aguantando Poco a poco la vamos armando Que Chihuahua es mi raíz Mucho gusto me presento Silbota es pa' servir